Cuatro días de que se cumpla la sentencia 0324, la Federación de Centros Universitarios y la Representación Estudiativa ante el Consejo Universitario, le exigimos al régimen de Nicolás Maduro a que no se meta con las universidades venezolanas, a que respete la autonomía universitaria. El único órgano que nosotros vamos a reconocer para un proceso electoral, según la ley de universidades, es la comisión electoral. Realizaremos elecciones de autoridades, representantes egresados, representantes profesorales, según lo diga la comisión electoral y cuando lo diga la comisión electoral. El único órgano que puede modificar el reglamento es el Consejo Universitario y nosotros respetaremos la autonomía y respetaremos cualquier decisión que emane desde la Universidad Central de Venezuela como autónoma, plural y democrática, que se ha caracterizado durante los 300 años. Ninguna tiranía ha podido con la universidad y la universidad seguirá siendo autónoma, libre y democrática.